Y en Dimensión Hípica, el jinete José Alejandro Rivero, con compromiso, bastante compromiso este domingo en el hipóromo La Rinconada. Aquí está para todos los, la afición hípica y bueno, para que oriente la afición hípica, José Alejandro, este fin de semana, este domingo con cinco clásicos aquí en La Rinconada. Bienvenido a Dimensión Hípica. Bueno, gracias de verdad por esta gran entrevista, Medina, siempre agradecido con cada entrevista que nos hace. Bueno, sí, estaría hablando un poco sobre mi compromiso este domingo en el hipóromo La Rinconada. Nos vamos en la segunda carrera con el Ejemplar Quality. Mira, fíjate, este Potro cuando debutó, debutó un poco Farton. El Potro tiene una zancada de galopador, lo hace muy bien, ajustó excelente el aparato. Creo que este ejemplar, teniendo un buen brinco, superando el puesto de partida, que es el número uno en el cuatro, este ejemplar va a estar haciendo una gran demostración en esta carrera. Nos vamos en la tercera con el Ejemplar Fast Sensation. Bueno, fíjate, este ejemplar tiene demasiada calidad. Es una yegua que ha ganado varios clásicos. Una yegua que siempre la corre bien, siempre está metida en la candela. ¿La has ejercitado, José Alejandro? Sí, la ejercité la semana pasada, un apronte de mil metros. Excelente. Excelente, muy cómoda. Esta yegua muy cómoda. La yegua lo que me pedía mucho que la soltara, pero hay que trabajar estos ejemplares un poco cómodos para que dejen un poquito para la carrera. Y bueno, de verdad, esta yegua no hay que descartarla en esta carrera. No podemos descartar tampoco que va la yegua Benedetta, que está corriendo demasiado. La yegua mi querida Emma, que ha corrido muy bien también. Pero creo que esta yegua es de estelote y se ha medido con ella. Pues, y se han ganado unas a otras y bueno. Y ya se ganó a los machos. Así mismo es, esperemos que esta yegua, con un poco de suerte, correr detrás de ellas, que son la velocidad. Un menor a mayor, si Dios lo permite, podría estar hasta ganando esta prueba, esta yegua. No hay que descartarlo. Bueno, y nos vamos en la quinta con el Gran Solinero. El Gran Solinero. Gran Coliseo. Gran Coliseo, perdón. Gran Coliseo. Siempre me confundo de todo. Mira, este ejemplar, el Gran Coliseo ha mejorado mucho en su apronte. Vamos a correr esta carrerita. No es gran lote. Sin embargo, vamos a ver cómo corre este caballo. Porque tiene varios días sin correr. Tuvo unos detallitos. Y bueno, él se mantiene bien. Esperemos que haga buena actuación. Nos vamos en la sexta con el ejemplar Mateo Boston. Que en su última no pude conducirlo porque tuve un inconveniente en la caída que tuve. El caballo corrió, llegó sexto. Ahorita vuelve a mis manos. Bueno, me gustaba mucho para ganar ese caballo ese día. Él mantiene muy condiciones. Es un caballo que hay que trabajarlo para conocerlo. Porque al momento de correrlo no te entiendes con él. Pero ya yo lo había trabajado el caballo. Y me gustaba mucho ese día para ganar. No lo pude correr. Ahorita vuelve nuevamente a mis manos. Creo que es una gran oportunidad nuevamente en el mismo lote. Corriendo de menor a mayor como él suele correr. Este caballo es uno de los bravos de la carrera. Nos vamos en la séptima con el ejemplar Ray Enigma. Tuve la oportunidad hace mucho tiempo de trabajar este ejemplar. Cuando lo tenía el pollo Barzán. Lo conozco muy bien. Nada más tubriciando un caballo. Ya sabe lo que tiene el caballo. Claro, la condición. Sí. Hoy el callo lo galope. El callo se mantiene. Está atravesando unas condiciones extraordinarias. Creo que este ejemplar, bueno, a lo mejor en el brinco decida correr adelante. Por detrás donde venga su paso. Y este caballo también puede estar decidiendo esta carrera. Nos vamos en la octava con el ejemplar Lucy Luna. Este ejemplar es una yegua regular. Una yegua de poco peso. La yegua la estamos poniendo. La yegua no ha trabajado muy bien. Pero creo que nunca hay que perder la fe en los caballos. El día de la carrera yo puedo decir otra cosa. Claro. Yo siempre monto mis caballos con fe. Bueno, esperemos que esta yegua haga una muy buena participación en esta carrera. Y en la novena el ejemplar Tecnomusic. El argentino. Argentino. El Che. El Che. Bueno, la verdad agradecido con su propietario del estudio de Transformers. Con todas las conexiones. Con cada propietario que me brinda la oportunidad. Y me da la confianza de montar sus ejemplares. Bueno, este ejemplar hoy lo piqué del aparato. Lo hizo muy bien. Un ejemplar no tiene mucha velocidad. Pero es un ejemplar que en lo que agarra su paso. Arranca. Arranca. Y en lo que tiene fuerza. Tiene fuerza el caballo. Tiene. Sé que es un caballo galopador. Y tiene un remate muy bien. Cuando le pone un caballo al lado al caballo. Tiene un buen accional. Creo que es un caballo guerrero. Esperemos que este ejemplar tenga una muy buena partida. Y bueno, venirnos detrás de la velocidad. La carrera no es fácil. Una carrera brava. Pero creo que este caballo tiene mucha calidad. Mayormente estos caballos que vinieron de Argentina. Tienen unos caballos que tienen calidad. Ya lo dijo Tuco Salamanca. Que ha corrido buenas carreras. Y nos ha deslucido. Este ejemplar tengo la fe. Y estoy seguro que también va a estar haciendo muy buena carrera. Y bueno, mi gente bella. No se olvide de sellar el 5 y 6. Y bueno, le pido a cada propietario. Que de verdad agradecido con su apoyo. Y que me siga apoyando. Que confíe en mí. Que estamos trabajando duro para tener grandes éxitos. José Alejandro, muchas gracias por estar en Dimensión Ípica. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias Medina. De verdad agradecido. Como te digo siempre. Siempre agradecido con cada entrevista que nos hace. Por tu gran trabajo. Tu gran programa. Y bueno hermano. Éxitos y bendiciones para ti también. Y para toda la gente bella que te sigue. Y para toda la gente.